contento muy contento no nos llevamos el triunfo como hubiéramos querido pero la gente se fue contenta y quiere la revancha así es que brazos max pro lo hace posible nosotros no le tenemos miedo y si quieren el máscara contra máscara está bien aquí estamos los villanos siempre lo hemos dicho cuando quieran donde quieran y a la hora que quieran los villanos estamos para servirle señores que mejor escenario que la arena afición en su aniversario para esta gran rivalidad que tienen con los bad boys así es y qué bueno que se da aquí para que la gente vea que también sabemos de conocimientos también sabemos de golpes y también sabemos lucha extrema libre de lo que sea con tal de agradar a este público y así lo demostramos hoy mi primo villano tercero júnior el 33 de la lucha libre presente y rocambole júnior dimos todo lo mejor venga se dieron con todo esta noche no así es la verdad es el recibiento más cabrón la explosión más dura que hemos tenido y en esta arena pachuca pachuca no es cualquier público es un público exigente y no los convences con cualquier chingadera y tú los escuchaste estuvieron al filo de la butaca y eso mucha por la entrega de los villanos y también de los brazos pero tú escuchaste con quién estuvo la gente venga las máscaras se pueden jugar no las máscaras se van a jugar estos cabrones no sé qué están esperando están corriendo se están escondiendo o qué tienen miedo de que se repita la historia y ellos lo saben sabemos y ellos lo saben la historia se va a volver a repetir sus máscaras van a quedar aquí y sus cabezas mira aquí aquí abajo venga por último qué significa la arena afición para para la dinastía de los villanos con esto culminó ni rudos ni técnicos simplemente villanos